Así lloraban los guatemaltecos, la muerte de Facundo Cabral el 9 de julio del año 2011. El cantautor argentino Facundo Cabral fue víctima de las balas asesinas, cuando viajaba en compañía del empresario Henry Fariñas hacia el aeropuerto La Aurora. La Aurora Cabral se había presentado en Guatemala y aceptó ser llevado por Fariñas al aeropuerto, donde un grupo de hombres armados le interceptó el paso a inmediaciones del Boulevard Liberación de la Zona 12. Después de largas investigaciones, se supo que la orden había sido girada por Alejandro Jiménez, un hombre de origen costarricense, quien tenía denuncia de lavado de dinero y tener nexos con el narcotráfico. Las investigaciones realizadas por la Interpol llevaron a varios países a realizar allanamientos en búsqueda de Jiménez. Sin embargo, el hombre más buscado intentó refugiarse con ayuda de narcotraficantes colombianos en el país del sur, con el nombre de Carlos Emilio Cardona. El más buscado viajaba en una embarcación que fue interceptada por el ejército colombiano, y al realizar una identificación y cotejo de huellas, se determinó que era Fernando Alejandro Jiménez, nada más y nada menos que el autor intelectual del atentado y asesinato que conmocionó al mundo cometido en Guatemala. El capturado fue expulsado del territorio colombiano hacia Guatemala, no sin antes a petición del gobierno y justicia de Costa Rica que se respetaran sus derechos y que no se le aplicara la pena de muerte vigente en Guatemala por delitos graves. Fernando Alejandro Jiménez llegó en horas de la madrugada a Guatemala, escoltado y custodiado por las fuerzas de seguridad para ser entregado a la justicia, donde fue escuchado por un juez de turno quien le hizo saber los motivos de su detención. El palidejo, con un semblante sereno y quien a su entrada exclamó ser inocente de los cargos, era un hombre desconocido, quien se dedicaba a ser comerciante de frutas en Costa Rica, pero de la noche a la mañana adquirió poder y dinero, producto del lavado de dinero, según un expediente abierto en su país. Jiménez guarda prisión en una cárcel guatemalteca de máxima seguridad y será escuchado en primera declaración por el juzgado que lleva el caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!